Gracias diputado presidente, estimados compañeros, primero que nada, estimada diputada, todo mi respeto, la postura de hace rato no la escribí yo, sólo me encomendaron a leerla, entonces si te dejaron fuera, te prometo que no fui yo, todo mi respeto. Y bueno, referente a esta iniciativa, yo quisiera decir lo siguiente, he recibido muchísimas quejas o bueno, gestiones de mujeres que han sido atacadas con el intento de asesinarlas y vemos que el constante es declarar esos delitos como violencia familiar, entonces a mí me parece que tenemos que trabajar muchísimo en sensibilizar al Poder Judicial para que empiecen a trabajar en base a lo que estamos aprobando. Como bien se ha dicho, es violencia de género, no puede ser que se odie tanto a la mujer, no puede ser que se lastime tanto de tantas maneras. Hace poco recibí la gestión de una mujer aquí en Chetumal, a la que literalmente le abrieron el brazo, se le veía hasta el hueso y el juez solamente dijo que era violencia familiar. Aunado a eso, yo creo que tenemos que trabajar con una cultura desde la infancia, porque todos aquellos hombres que lastiman con tanta hazaña y con tanto odio a las mujeres, son hombres que han sufrido mucho en sus infancias, son hombres que vienen de familias disfuncionales en donde una imagen materna les falló y han generado un odio que han venido alimentando, de tal manera que lo descargan en el momento en que sienten a su pareja vulnerable. Yo por supuesto apoyo esta iniciativa y estoy de acuerdo y reitero, trabajemos con el Poder Judicial para que tipifique todos estos delitos como deben de ser. Como bien decía la compañera Mildred, efectivamente los hombres mueren de otras circunstancias, pero no de violencia, tan tan certera y tan llena de odio, de verdad. Gracias a todos y esperemos que todo esto pase para el bien de nuestra sociedad femenina y por supuesto para nuestras futuras generaciones, porque tenemos que educar hombres, hombres responsables, hombres respetuosos, hombres que verdaderamente amen y admiren a las mujeres y que no terminen odiándolas y queriendo acabarlas. Es cuento.